Queremos invitar a un amigo también que se involucró en este proyecto loco, no estamos involucrando. Bueno, amigo Alejandro Grillo, aquí hagan un rap con nosotros. Bienvenidos a Caos. Un aplauso para estas circunvestres. Vamos a hacer un viaje de Amal, que va de un desgabor al amor por el universo. Y dice, dice, ah, ah, ah. Tengo confesión que me tomaste por su presa, presa de la fuerza, prisión de la religiosa. Rosa de alta espiga y eso no hizo peligrosa. Nunca quise deshojar tu pelo, fui feo en las botas, al recibir un precio y la mirar en tus espigas. Y esto es el sintero iluminado que caminas. Queremos corazón tan cerca de la vida, si yo te salí un amor y tú prefieres la rutina. Y vas animándome entre todos los silencios, sigilos a los de los recuerdos que quedaron. Ya no queda nada y nada es lo que tu presencia es la filosofía de amor, es el susto en semanchicuero. Que quede claro que yo siempre estoy claro, y claro que me he equivocado y es otro nuevo. Cuando una cosa es navegarte sin un falo, y otra muy diferente entre la vida sin un ciego. Llego a la renuncia de que ya no espera nada, y a la tuya no sé que yo ya lo tengo todo. Viejas horas, flores que se nos quedan trabanas, la vida se resuelva, se disuelve de algún modo. En este camino, cada quien traza su destino, y de este cuerpo solo somos indivinos. Cosmos no solamente deciden lo que vivimos, coincido y enlazando todo lo que decimos. Yo no pretendo ser un margillaje, replicas y tiempo de un camino sin dirección. Yo nunca he sido corajido, ni he portado tu mensaje, solo he sido corajido. Un pedazo de lengua que son muy unico que empate, un pedazo del lenguaje que son muy únicos que empate. Cruda policía que ha pasado el maquillaje Eicha dirigida al rezo de su mensaje Rebaje de palabras y lenguaje callejero Traje dirigido al final tiempo pasajero Estrategia desgaste de ensinarios para virar La bestia que llamará para que todas las vidas Solidez, dudas y lleves sobrecimientos Futura, no es turco, disculpes con el tiempo Ni caigo cabros que dialogan entre acentos De la misma escena vieja estar carente de instrumentos Un escritista, de todos los barcos Solidez, gracias a los emplazadores legendarios De la enferma, ese joven, la niña de los barcos De una disciplina, doctrina de la razón Álvaro, hermano, el territorio, el amante Es una palabra que se entiende así de la conversación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!